Dímelo, Gabriel, ¿todo bien? ¿Qué es la que hay? Mira, estoy aquí analizando tus mecánicas, todo lo que vamos a hacer. Ya yo he visto tus mecánicas, yo sé más o menos las cosas que tú haces. Creo, pienso personalmente que haces un montón de cosas muy bien. Y pienso que te voy a enseñar un par de cositas. En el reporte escrito están los drills que yo entiendo que debes hacer para mejorar esas partes. Pero yo pienso que tus mecánicas son bastante buenas y que puedes mejorar y coger un jump de velocidad porque hay par de cosas que están malando la velocidad. Aquí como estamos viendo, vamos a empezar viendo el drift. El drift es cuando levantamos la pierna, nosotros queremos generar un poquito de momento. Imagínate que este es mi cuerpo, voy a bajarme para acá. Este es mi cuerpo, voy a moverme un chin para el frente y después voy a flexionar e irme hacia home. Ves, tú subes, tú subes, pero ahí mismo te me hundes. Como que subes la pierna y ahí mismo, esto es lo que yo llamo flexión inmediata. Esto lo hacen un montón de pitchers, un montón de pitchers. Suben, bajan y de ahí empiezan a generar el parajón. Así tú no generas tanto momentum. Genera fuerza, pero no momentum. Tú quieres subir, echarte de frente, bajar. Yo siempre, personalmente, yo le enseño a los muchachos, vamos a aprender a flexionar la pierna primero de la manera correcta donde utilizarla. Y luego empezamos a generar momentum hacia home porque yo pienso que tú no puedes generar momentum hacia home. Yo pienso que tú no puedes sacrificar la pierna de atrás por generar momentum hacia home. Pero cuando ya sabes usar la pierna de atrás, puedes aprender a utilizar el momentum. Así yo lo veo. Así personalmente no funciona a mí. Así que, ok. Flexión inmediata, ok. Así que, yo lo que quisiera es que cuando tú, como puedes ver aquí, cuando tú levantas la pierna, tú te eches un chin para el frente. Un chin. Estamos hablando un poquito, un par de pulgadas, tres pulgadas. Te echas un chin para el frente y en vez de flexionar, subir y flexionar, sino aquí, boom, para el frente, flexiona y me voy. Y yo te aseguro a ti que tu flexión va a ser muchísimo más fuerte y más agresivo. Ok. La flexión de tu pierna. La parte segunda. Flexión de tu pierna. Tú tienes la intención. Ver torsion está bien. Obviamente aquí hay, está en tenis, está resbalando ton chin. Pero está bastante bien. Bueno, este, cuando tú flexionas, ahí tú flexionaste, tu peso está, si lo puedes ver, déjame sumir a la dente, este, perdón, disculpe, eso no iba. Déjame ver si puedo sumir, sí, puedo sumir, ok. Ok. Mira esta parte de tu pie. Yo siempre hablo de que el peso tiene que ir del medio del pie para atrás, no del medio del pie para el frente. Porque cuando tú estás en el medio del pie para el frente, tu peso está en el cuádrice y tú no quieres el cuádrice, tú quieres el talón y el glúteo. O sea, aquí podemos ver que tu peso está en el, disculpame, tu cuerpo está en el, en el, en el, en la punta de los dedos, perdóname, en el medio del pie hacia el frente. ¿Qué hace esto? Esto hace que tú no rotas efectivamente, incluso tú rotas muy bien. Pero yo quisiera que tú estuvieses en la parte de atrás, en la parte de atrás del pie. Esto significa, la parte de atrás del pie significa que tú vas a utilizar la nalga. Mira, como tú puedes ver aquí, ¿verdad? Ahí tú puedes ver cómo tu pie está en la punta del pie y se va hacia el frente. La rodilla se está yendo hacia esta dirección. Lo cual no es ideal porque no estamos fuertes. Tú quieres que esta pierna vaya hacia acá. Tú quieres que la nalga de atrás, la nalga de atrás tiene que, tiene que flexionar el torsión de una manera que el, el bolsillo de la nalga de atrás vaya hacia el home plate. Esta es la forma correcta. O sea, yo, yo creo, personalmente, yo creo, muchas veces, esto es un problema. Muchas veces las personas no entienden de dónde viene el problema. El problema no viene de malas mecánicas. El problema viene de que no somos lo suficientemente fuertes para llegar a esas posiciones. Por eso es bien importante el gimnasio. Pero yo no creo que el tuyo sea un problema de gimnasio. Yo creo que el tuyo es simplemente que no has aprendido a hacerlo. Esto es un reto más y tú lo vas a aprender, lo vas a aprender a hacer fácilmente con los drills que yo te di. So, eso es el big thing con tu pierna de atrás. Yo pienso que tú tienes buen momentum. Por eso yo te digo que, que tú, que tú vas a subir un poquito de millas porque tú tienes buen momentum. Ok. Ya hablamos de la pierna de atrás. Vamos ahora a la rotación de las caderas. Ah, primero, déjame enseñarte cómo la pierna de atrás se ve. Mira. Yo hago un trabajo decente con la pierna de atrás. No, no es mi mejor skill, pero es decente. Mira, ahí yo me eché un chin para atrás, para el frente. Eso es el momentum que te estoy hablando un poquitito, viste, que no es mucho. Y ahí flexiona la pierna de atrás. Como puedes ver, disculpame, eso no iba. Como puedes ver, el pie completo está en el piso. E incluso puedes ver el dedo gordo un poquito en el aire. Eso no es ideal. A mí no me gusta que yo hago eso. Pero tampoco me quejo mucho. Porque a veces me meto muy en el talón y lo que hago es que me tiro así para atrás. Y no funciona. Pero nada, ahí está bastante super. Nada. Ok, nada. Volvemos a ti. Rotación de cadera. Y separación. Yo las trabajo a los dos juntas. Tu rotación de cadera está bastante bien, de verdad. Y tu pierna cierra. La pierna de frente cierra. Cuando la pierna de frente está cerrando, la cadera de frente está cerrando, tú todavía tienes la bola en la mano. Lo que significa es que tú estás pasando esa energía para arriba. ¿Dónde se está perdiendo esa energía? Yo creo que yo sé. Te voy a decir. Tu cadera, tu rotación de cadera está bien. ¿Qué va a pasar cuando tú mejores la pierna de atrás? Van a pasar dos cosas. Que tu rotación de cadera se acelere o se ponga más lenta. ¿Por qué? Pues por el hecho de que es algo nuevo y tu cuerpo no se ha adaptado. Pero está muy bien. O sea, tú puedes verificar, tú puedes ver una forma de colaborar si el pitcher está rotando o está empujándose de la loma. Es la distancia desde la loma, de la loma al pie, esta distancia, mira. Esa distancia, tú ves, esa distancia entre la loma y el pie, significa que, si es mucho, significa que tú te estás empujando. Si es poca, déjame buscarme a mí. Si es poca, si es poca, ves que poquita es la mía, significa que estás rodando las caderas. Ok, pero, ¿cómo te digo? Tú estás con el peso en la punta de los dedos, por lo tanto, es probable que te empujes porque tu cuerpo no está hecho para rotar desde la punta de los dedos. Tu cuerpo está hecho para rotar desde el medio del pie y del talón. Eso se va a corregir solo, no te preocupes por eso. Ok, rotación de cadera está bien, separación está bastante bien. Déjame ver. Ves, tú caes, boom, y todavía tu torso está atrás. Eso es bien positivo. Aquí es donde viene, yo creo que la mayor problemática tuya. Mira. Si tú te fijas, tú subes. Mira, mira dónde empieza tu brazo, ¿verdad? Voy a poner aquí un circulito donde empieza tu brazo. Boom. Boom. Si puedes ver, está subiendo. Tu brazo está... Eso no es positivo. No es positivo. Tú puedes ver que todo tu cuerpo está subiendo. Como, para tirarla, eso no es positivo. Mírame a mí. Yo nunca me comparo a mí. Yo nunca, yo nunca hago estas cosas conmigo. Pero yo tiro por encima, al igual que tú. Entonces, pues, quería enseñarte cómo se veía el mío y cómo se ve el tuyo. Mira el mío, como, ok, aquí empieza el brazo, a ver dónde empieza. Ahí empieza. ¿Verdad? Boom. Empiezo ahí. Se quedó ahí mismo. Empieza a subir un chin. Porque tiene que subir. Pero mi torso, te puedes fijar, mi torso se queda del mismo nivel. Subo un poquito más. Y después la tiro. Pero mira dónde la tiro, el frente. Yo, mi elbow class sube, pero no sube proporcionalmente hacia el tiro. El tuyo sube hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, el tiro. Y el tiro no tiene nada. No tiene, como que no tiene momentum. Ok. ¿Qué yo haría para arreglar eso? Eso, hay dos formas de arreglarlo. Yo te escribí que hagas doble place desde el Seore para que encuentres tu arm sword natural. Yo no creo que ese sea tu arm sword natural. Porque es que no se ve natural. Pero el guante lo utilizas muy bien. El guante lo utilizas muy bien. Quizás hay dos over the top. Está el over the top, over the top. Y está el over the top por aquí. Más o menos como por acá. Este soy yo. Quizás tú eres este over the top y no este over the top. So, yo tú trabajaría en eso, haciendo doble place, soltando atlético. Eso es lo. Porque si te fijas, men, en este video aquí. Cómo de ahí. De esa posición. Esa posición está súper. Lo único que tú tienes que hacer es irte. Boom. Y tirar. Tú no, tú haces esto. Estás aquí. Y hace. Boom. Y la tiro. Entonces, obviamente, no va a tener ese momentum. Esa energía se va a perder. Acuérdate. Esto es pichar. Es simple. Pichar es. No es simple. Pero lo que me refiero. El concepto de pichar es. Tú utilizas el piso para subir energía. Jotar las caderas. Todas las posiciones. Flexionar. Son posiciones para adquirir la energía. La energía sube. La cadera rota. Esa energía sube hacia el tronco. El tronco está aquí. Tú le rotas el tronco. El tronco jala el pecho. El pecho jala el hombro. El hombro jala el brazo. Y ahí pasas a esa energía. Y de la bola. Y la tiramos a un. Y la tiramos duro. Por eso es tan importante la masa muscular. Ok. Orden de prioridades para solucionar este reto. Número uno. Flexionar desde el talón en medio del pie. Número dos. Encontrar el arm slur correcto. Yo te dije. Haciendo doble play. Haciendo diferentes cosas. Número tres. Aprender a generar momentum hacia abajo. No. No hagas nada de momentum. Hasta que aprendas a flexionar. Y el brazo. Este correctamente. Su pierna de frente está bastante bien. La cadera termina. Eso está súper. O sea. Tus mecánicas son buenas. Dos o tres detalles. Todos tenemos detalles. No te preocupes. Nada. Brother. Espero eso te ayude. Sabes que puedes escribirme por email. Por texto. Como tú quieras. Un abrazo.